Es la segunda vez que la Audiencia Nacional considera estas obras ilegales, entre medio siete años de absolutos despropósitos. En 2013 la Audiencia Nacional consideró que las obras de Mularroya eran ilegales, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo y para entonces el gobierno de Mariano Rajoy se inventó una triquiñuela legal para continuar las obras durante todos estos años. Siete años después la Audiencia Nacional vuelve a decirnos que estas obras son ilegales, entre medio hemos perdido el paraje, hemos acabado las obras y sobre todo hemos sepultado más de 200 millones de euros de los aragoneses en este cementerio de hormigón. Desde Podemos Aragón sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que había obras en el punto de mira, como era Yesa, como era Mularroya o como era Vizcarrués y lo que propusimos cuando entramos en el acuerdo de gobierno era constituir una mesa para el diálogo sobre el agua, una nueva mesa del agua donde pudiéramos hablar toda esta problemática. Hoy es más importante que nunca cumplir los acuerdos, cumplir ese artículo 94 del acuerdo y sentarnos a hablar que los políticos estén a la altura de las circunstancias porque la normativa europea, porque la normativa medioambiental y sobre todo porque la rentabilidad de la inversión hay que pensarla ya de otra manera y es el momento de afrontar que estas obras faraónicas no sirven para nada.